Otra cosa La nariz, la nariz Cuenta un chiste, cuenta un chiste No viste el rabanito, que rabanito que lleva su pendejito Que salada Que salada Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca, pero mamá no se sabe de tu boca Me gusta la Pepsi Me gusta la Coca, pero mamá no se sabe de tu boca ¿Está grabando, güey? No, no tomando videos ¿Está oído? ¿Está oído? Me gusta la Pepsi, pero mamá no se sabe de tu forma de la Pepsi Al revés, me gusta la Pepsi A ver, ¿cómo te sientes, pues, entonces? A ver, ¿cómo te sientes, pues, entonces? Soy famosa Ay, maldita No me guste la sala, porque dije, no, me admití a los 13 años Yo no la admití Y a mí me invitó, pero aquí nomás ¿Y quién me iba a llevar? Yo la iba a llevar A ver, pues Préstalo, a ver Haz tus caras que siempre haces Prende el foco Ay, no, ahora molacha, da más miedo ¿Verdad? A ver Móvelale, móvelale, móvelale Este era muy bien Vete, pero bien, ¿qué le haces? Vuelta, 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 vuelta Pose, pose ¿Era la vincesa? Sí A ver, tú Al guate Este no puede ¿Qué iba a ser la famosa? ¿Qué dijiste que aparecía él? Gorila El padre del Jesús Y como los gorilas Manos hacia arriba Manos hacia abajo Como los gorilas A ver, pues A ver, ¿qué? A ver, ¿qué pasa la entrada? A ver, prensalo para verlo Sí, voy a ver mucho, güey Qué mamila, eh A ver, prensalo Manda un saludo, primero Manda un saludo Por las calles de Acabuela Con la señora Benny Benita, bonita Preciosa y hermosa Haz como si fueras conductora de televisión Este, esta noche Presentamos Al pelirrojo Porque anda por las calles Cantando La vela penja Y un maguey Tu nombre La penja A ver Préstame lo más Canta, canta algo Y te lo presto Bueno Gran la penja De un maguey Tu nombre Que vive el tío Gente la sabe Pero báilala Báilala y cántala No, ya no, ya no, ya voy a hacer negocio ya Te va a regañar Mamabeli, eh A ver, pues Préstame para verlo